Por estas horas todavía con buen tiempo en toda la provincia, pero desde la madrugada, tiempo inestable, probabilidad de lluvias y tormentas. Vemos en las imágenes como de a poco se va formando un frente de inestabilidad, va ingresando algo de nubosidad a la provincia, que como lo decíamos, desde la madrugada puede provocar lluvias e inclusive tormentas que pueden llegar a ser intensas con descargas eléctricas y tampoco se descarta la probabilidad de granizo. Cambian los vientos en la provincia del noreste y del sureste, vientos hasta 20 kilómetros por hora, la humedad aumenta para mañana, por supuesto, con estas precipitaciones entre 55 y 100 por ciento y la presión baja mucho, por eso vemos esta nubosidad que se va conformando por estas horas y que se va a intensificar también en la madrugada, la presión entre 1.002 y 1.016 hectopascales en la cuarta noche de luna llena. Mañana van a variar también las temperaturas, después de una tarde bastante cálida en toda la provincia, arrancamos la mañana con mínimas que van a rondar los 16 grados y las máximas van a estar un poco más abajo que hoy, hoy las máximas superaron los 30 grados y mañana van a alcanzar los 26 grados. Todo esto también con tiempo inestable a lo largo de toda la jornada, la nubosidad que va a aumentar y la alerta desde las próximas horas por la probabilidad de algunas tormentas inclusive.